Mi nombre es Frendina Bianco, soy de Oberá Misiones y quedé seleccionada en la Bienal con la novela Esto que me pasa. Bueno, de Esto que me pasa a mí me sorprendió gratamente que trajera a colación algo que está todo el tiempo en la literatura que se produce ahora en Argentina. ¿Qué es Puig? O sea, ¿qué haría Puig hoy con nuestros temas? Y a mí me gustó mucho el lenguaje. Me gustó cómo ella incorpora los elementos de la oralidad, de Misiones, de una región así bien particular en su lenguaje. Y cómo ella toma esos elementos y los incorpora a la narración. Fue algo que a mí me gustó especialmente en su trabajo. El proceso de la Bienal me parece que es muy rico. Ya desde las clínicas estuvimos tres meses trabajando de forma colaborativa con Hernán Rodoncino, que fue como una gran guía para mí. Me dio como un montón de herramientas. La búsqueda como tutor que me interesa es fundamentalmente, primero, respetar cada proyecto. Respetar la voz que cada proyecto trae porque son novelas que ya están avanzadas, que en algunos casos tienen mucho tiempo de trabajo. Y lo que me gusta hacer es, de alguna manera, mirar críticamente eso. Qué es lo que le falta, qué es lo que está bien y potenciarlo. Y hacer ese trabajo colectivamente, que también haya un ejercicio de cada uno de los participantes, de una mirada crítica de sus propios textos y de los textos de los demás. Es un trabajo muy intenso el que se hace en el espacio de la clínica. La novela fue seleccionada por Notan Puan, editorial de libreros, y el trabajo con ellos es muy fluido, es una etapa que yo desconocía. Siempre le vimos al autor una referencia de imagen porque me interesa qué es lo que está asociando él con lo que escribió. Y yo quería la de Fred Minas. Es una novela recontradinámica, original, que tiene vuelo, muy bien escrita y me gustó, me gustó mucho. Una vez elegida la novela, se la empieza a trabajar con el editor, que es Fran. O sea, yo soy el director editorial en bruto, el que dice esta. Yo con ella trabajo el texto. Es decir, que el texto logre decir todavía más fuerte lo que está diciendo. Ese es el rol de un editor. El rol de un editor está en poder ver en una novela si tiene un núcleo brillante. Algo singular, potente, único, personal. Hacer brillar eso más. ¿Hay algún lugar en el libro donde se pueden poner agradecimientos? Obvio, sí, sí. Ok, me siento un poco obligada a hacer eso. Es hermoso. Agradecer el libro es hermoso. A ver dónde está. Yo era el primero que lo publiqué, que no fue acá. Es una página entera. ¿Lo puedo hacer? Obvio, sí, sí, sí. Y también ahora tener la posibilidad de publicarla desde lo personal. Para mí, que no vengo del mundo de la literatura, publicar mi primer novela es casi como un sueño cumplido. Y después poder presentarla también como una autora mujer del interior, me parece que es una gran posibilidad. Y ojalá cada vez se repliquen estos espacios y hayan más oportunidades para todas las autoras mujeres y sobre todo a las autoras mujeres que están fuera de Buenos Aires. Y ojalá que sea alegre. ¡Vamos! ¡Vamos!